Mencionamos que 10 formas como Dios nos revela su mensaje en la Biblia es a través de las parábolas, de los milagros, de los personajes, de las guerras a través de preguntas, preguntas que Dios nos hace o que nosotros le hacemos o que los hombres se hacen entre sí los diálogos, oraciones, lugares, fiestas y comidas y objetos la última parte la vimos muy rápida, los últimos bueno, veíamos que siempre que encontramos preguntas en la Biblia pues hay que ponernos alerta porque las preguntas que se hacen no solamente se refieren a la gente de ese tiempo sino son preguntas que tienen un valor permanente por ejemplo, en el Evangelio de hoy de la Misa nos habla de que Jesús y los discípulos van en la barca van de una orilla a la otra orilla bueno, ir de una orilla a otra orilla es una manera de decir pues en el transcurso, por ejemplo, de nuestra vida la barca es símbolo de la iglesia o de nuestra propia vida o de nuestra comunidad y va de una orilla a otra orilla o sea, va a llenar un periodo que puede ser toda nuestra vida o si se refiere a la iglesia pues toda la historia de la iglesia desde el principio hasta el fin ir de una orilla a otra orilla y en el transcurso de esa travesía hay vientos que levantan el oleaje del mar y que amenazan hundir la barca así que los vientos ya sabemos que son las doctrinas ideologías filosofías que alborotan al mundo y que lo ponen en rebeldía contra Dios y que amenazan con hundir a la iglesia o con hundir a los creyentes o con hundir a la comunidad cristiana pero Jesús va ahí en la barca aunque dice que va durmiendo tenemos la promesa del Señor yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia y los discípulos le preguntan a gritos Señor no te importa que nos hundamos pregunta que le hace el hombre al Señor no te importa que nos hundamos y que bueno ahí tenemos tema para reflexionar le importará al Señor que nos hundamos luego también la pregunta de Jesús a los discípulos ¿por qué tienen tanto miedo? que todavía no tienen fe pregunta que el Señor nos hace y luego termina con una pregunta final ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? son preguntas para que las contestemos entonces por eso digo hay que estar alertas toda la escritura es inspirada por Dios y en cada cosa hay enseñanzas y aplicaciones no es lo mismo leerla nada más así superficialmente que ir descubriendo el mensaje y las aplicaciones que tiene a cada uno de nosotros o a nuestra comunidad o a la iglesia por ejemplo si la comunidad está siendo zarandeada supongamos que la comunidad está siendo zarandeada entran enseñanzas extrañas se alborota todo etcétera y amenaza con hundirse ¿y por eso vamos a llenarnos de temor y de angustia? ¿no vamos a confiar que el Señor está en la barca? entonces Jesús pregunta ¿por qué tienen miedo? ¿dónde está su fe? bien y eso se aplica también a nuestra persona a nuestra familia y a la iglesia en general ¿dónde vives? bueno también otra pregunta ¿qué buscan? cuando les dice Jesús a los discípulos cuando lo vienen siguiendo y Él les pregunta ¿qué buscan? ¿qué buscamos nosotros al seguir a Jesús? ¿qué estamos buscando? buscando nuestros propios intereses prestigios riquezas ¿qué buscamos? cada quien contestamos pues buscamos seguir al Señor simplemente por seguirlo porque Él es el camino queremos seguir a Cristo para entrar en su reino para dar gloria a Dios para vivir sus enseñanzas en fin esta es una pregunta para que nos preguntemos por nuestros motivos ¿cuáles son los motivos? ¿son legítimos? ¿son correctos? ¿tengo pureza de intención? bueno y así cada pregunta tienes es una pregunta actual ¿ya recibieron ustedes al Espíritu Santo? pregunta muy actual ¿qué haré? aquel hombre que se pregunta ¿qué haré? es una pregunta que se hace a sí mismo dice ya sé agrandaré mis almacenes y los llenaré de granos y ya no tendré que preocuparme por nada es una pregunta que el hombre se hace a sí mismo no se la hace a Dios y él mismo quiere darse la respuesta y dar la solución y vemos que está errado que se equivoca se le dice hombre necio esta misma noche vas a morir ¿de qué te sirve todo lo que has hecho? porque has confiado solamente en ti en tu sabiduría en tus planes bueno así que las preguntas alerta cuando encontramos preguntas luego están los diálogos que ya comentamos las oraciones los lugares así que los los diálogos también hay mucha enseñanza es una manera como Dios nos enseña a través de diálogos a través de oraciones la Biblia es un libro también lleno de oraciones que se dirigen a Dios lugares dice y Moisés llevó a sus ovejas más allá del desierto hasta el monte Oreb o sea si nosotros siempre nos quedamos en la misma rutina ir nada más ahí oramos nada más lo estrictamente necesario este tenemos la entrega indispensable nada más entonces nunca vamos a llegar más allá nunca vamos a tener esa llegada ese encuentro con el Señor en el Oreb dice pero Moisés fue más allá hasta entonces nada más había llegado hasta ciertos límites pero cuando fue más allá entonces se encontró nosotros también tenemos que no siempre contentarnos nada más con ciertos límites sino tratar de ir más allá hay también algunos ya hemos comentado aunque rápido la vez pasada algunas cosas por ejemplo el paralítico en la puerta del templo la puerta del atrio llamada la hermosa es por donde pasaba la gente rica entonces este hombre tenía visión de pedir ahí donde pasaba la gente que tenía dinero y ahí se ponía a pedir Pedro Pedro y Juan también pasaron por ahí aunque no llevaban dinero pero le dijeron no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús levántate y aquel hombre se levantó se levantó y ya no se quedó ahí en la puerta sino que entró al templo cantando alabando a Dios entonces ¿dónde estoy yo? estoy en la puerta si estoy en la puerta nada más estoy pidiendo pidiéndole a Dios Señor dame siempre con un espíritu de estar pidiendo porque estoy en la puerta nada más allá me quedo pero si paso si me levanto y entro hasta adentro ¿cuál va a ser la actitud? cantar alabar a Dios no es lo mismo estar en la puerta que estar adentro también tenemos otro caso parecido el joven de la ventana ¿se acuerdan Hechos de los Apóstoles? dice que Juan este Pablo alargó su discurso y estaba un joven sentado en la ventana y se estaba durmiendo estaba cabeceando Pablo pensaba que le estaba diciendo que sí pero no se cayó se cayó se cayó y cuando fueron a a buscarlo y lo encontraron ya estaba difunto entonces como alarma como dice entonces ya estaba muerto oraron lo levantaron lo levantaron nuevamente pero allá hay una enseñanza este joven estaba en la ventana ni estaba adentro ni estaba afuera adentro todo estaba iluminado estaba la palabra de Dios la oración etcétera pero este joven estaba a medias entre la luz y las tinieblas afuera estaba oscuro entonces o sea un estado de tibieza tibieza y a todos los tibios les da sueño o también podemos decir estaba al borde del precipicio estar en una actitud de tibieza entre dos a dos aguas entre la luz y las tinieblas entonces ¿dónde estoy yo? ¿estoy realmente adentro ya en la luz? ¿ya me he decidido a estar realmente adentro y participando? ¿o quiero estar todavía en la puerta o en la ventana? entonces estar en ese lugar es muy peligroso nueve fiestas y comidas mencionábamos las fiestas principales Pascua Pentecostés Tabernáculos la fiesta semanal del Día del Señor acerca de la Pascua por ejemplo dice en Éxodo 12 que Dios mismo los instruyó cómo celebrar la fiesta y dice se reunirán en familias ahí tenemos ahí tenemos una expresión clave ¿por qué es tan importante el reunirse como familia? porque todo avivamiento toda renovación del pueblo de Dios tiene que partir de la familia de la unidad familiar si no hay unidad familiar dentro del pueblo de Dios va a ser siempre un pueblo débil y por ahí va a estar atacando el enemigo es importantísima la unidad familiar el celebrar la fiesta las fiestas del Señor como familia entonces es en el seno de la familia que se realiza la salvación recuerden que la primera vez que celebraban la Pascua los israelitas era el Día de la Salvación las casas donde estaba la familia celebrando la Pascua pues estaban en torno al Cordero teniendo comunión comiendo del Cordero la sangre estaba ya fuera de las casas ahuyentando al enemigo adentro era luz era fiesta era alegría era unidad entonces ¿dónde estoy? estoy adentro celebrando la fiesta ¿cómo estaba afuera? afuera de las casas de los israelitas estaban las tinieblas y estaba la muerte era el paso del ángel exterminador y todas las casas de los egipcios estaban de duelo entonces o hay salvación si nos mantenemos adentro y participando de la fiesta del Señor o nos quedamos afuera y estamos en tinieblas y estamos en la muerte entonces la importancia de estar unidos como familias como comunidad como pueblo de Dios en la luz en comunión con el Cordero señalados con su sangre obedeciendo a Dios experimentando su salvación esto es importantísimo es toda una enseñanza que no pierde su actualidad es siempre actual esta enseñanza estamos celebrando realmente las fiestas del Señor como comunidad pero estas fiestas no nada más son a nivel general tienen que ser también a nivel familiar la fiesta semanal del Señor que comienza el sábado por la noche por la tarde hay que reunirse como familia en la luz en la palabra de Dios en la oración experimentando la salvación de otra manera nos quedamos fuera si andamos en las cosas del mundo ese día tan importante dándole entrada al enemigo estamos en la muerte ahí también se habla de que tenían que comer deprisa etcétera porque iban eran un pueblo peregrino nosotros también somos un pueblo peregrino pero tenemos que detenernos a hacer las celebraciones que el Señor nos pide para cobrar fuerzas como en el caso de Elías Elías alimentado con aquel pan con aquel alimento que Dios les dio tuvo fuerzas para caminar 40 días hasta el monte de Oreb dice también refiriéndose a comidas cuando Isaac invitó a sus enemigos a comer mientras estaban comiendo llegó un siervo a decirle el pozo que estamos en el pozo en que estamos excavando brotó agua ahí hay una enseñanza o sea Isaac vivía en una región pero hubo problemas y entonces tuvo que irse a otro lado y allá excavar un pozo y entonces él invitó hizo una comida invitó también a estos hombres que no lo querían muy bien que querían que se fuera de su territorio entonces ahí la enseñanza es que si nosotros no tenemos resentimientos y además estamos dispuestos a ser participantes de nuestra mesa a los mismos que no nos quieren entonces el Señor hace brotar agua ¿verdad? hay una enseñanza ahí mientras estaban ahí en la mesa dice pues que no habían encontrado agua pero hasta ese momento la encontraron el agua es la bendición de Dios signo de su espíritu de su amor de su palabra en fin todo el significado que tiene el agua las comidas de Daniel ¿se acuerdan de Daniel? Daniel en la corte del rey de Babilonia el rey quería que Daniel comiera de los alimentos de su mesa de todos sus cortesanos pero eran alimentos que antes habían sido ofrecidos a los ídolos y entonces a Daniel no le estaba permitido eso entonces él dijo bueno se le insistió el encargado de servir la comida le insistía tienes que comer para que esté saludable porque el rey quiere que tú seas de sus principales de la corte etc. pero Daniel dice no ponme a prueba y verás yo voy a comer puros cereales y puras cosas que están permitidas y después de diez días vemos el resultado pues ahí también se ve como si renunciamos a los banquetes del mundo y preferimos acercarnos a la mesa sencilla del señor vamos a estar más saludables en todo sentido entonces Daniel renunció a esos platillos tan apetitosos del rey se mantuvo fiel a Dios y fue fortalecido más que la gente que comía de ese banquete nosotros ¿en qué banquete estamos participando? ¿en el del mundo o en el de Dios? a veces pensamos que si no comemos de los banquetes del mundo nos vamos a debilitar pero tenemos pues que creer en la fidelidad del señor bueno ya comentábamos también la multiplicación de los panes ahorita estamos viendo fiestas comidas en el evangelio hay muchas comidas no se han fijado ustedes que Jesús frecuentemente está en alguna cena en alguna reunión de este tipo una reunión festiva que él aprovecha para dar toda una enseñanza y la misma celebración ya es una enseñanza bueno en la multiplicación de los panes ahí se nos dice la gente había estado siguiendo a Jesús estaban ya hambrientos no habían comido no habían comido pan material claro si habían estado comiendo el otro pan y entonces hay que despedir a la gente los discípulos están ya deseosos de que Jesús los despache ya despachalos para que se vayan a buscar de comer pero Jesús dice denles ustedes de comer y esta expresión denles ustedes de comer esta nos la sigue diciendo el Señor a nosotros que somos sus discípulos sobre todo si estamos a cargo de otras personas pues dales tú de comer claro no tanto se está refiriendo aquí ahora al alimento material sino ese alimento espiritual que no tengan que andarlo buscando en lugares extraños alimentos que les van a hacer daño ustedes denles de comer la sana doctrina la palabra aliméntenlos porque es lo que a veces sucede gente que viene se entusiasman y todo y nada más se les deja el curso de iniciación y ya no se les da más alimento y el Señor dice denles de comer y como están recién nacidos necesitan comer más seguido la gente se les despierte el apetito hay que darles de comer bueno ahí en este pasaje también encontramos otra enseñanza dice Andrés le dijo aquí hay un muchacho que trae cinco panes y dos peces pero que es eso para tanta gente despreció ese alimento cinco panes de cebada panes de cebada eran el pan de los pobres el pan que se comparte más fácilmente que el otro porque el que tiene el pan de trigo decía no este es para mí es un pan bueno pero el pan de cebada los pobres fácilmente lo comparten Jesús no desprecia ese alimento sino que alaba a Dios da gracias por esto y vemos que se multiplica entonces la actitud de Jesús de agradecer a Dios eso pequeño eso que ya hay hace que venga más si nosotros decíamos la vez pasada no valoramos lo que ya tenemos no damos gracias a Dios por lo que ya nos ha dado como comunidad como personas entonces no vamos a recibir más dale gracias a Dios por lo que ya tienes por lo que ya te ha dado aunque te parezca que no es nada o que es muy poco dale gracias al Señor Jesús tomó aquel poco alimento levantó sus ojos dio gracias y lo partió y alcanzó para todos ahí también encontramos otra enseñanza es como en las bodas de Cana Jesús no hizo el milagro de nada sino que dijo llenen las tinajas de agua y cuando ya estuvieron llenas de agua entonces les dijo ahora sí tomen y llévenle al maestro al encargado al mayordomo y la gente ni cuenta se dio del milagro pero siempre lo hizo partiendo de un elemento primero llénenlas de agua no les dijo llénenlas de vino llénenlas de agua aquí también en los panes ¿qué es lo que tienen? ¿qué hay? bueno pues eso poco que hay de esto vamos a entrégale al Señor lo que tienes aunque sea poco es la materia prima con la que el Señor va a trabajar finalmente los objetos hay cantidad de objetos en la Biblia cosas que tienen un significado el altar el tabernáculo el callado de Moisés la santorcha los cántaros el incienso las redes los talentos la barca la lámpara el aceite las vestiduras del sacerdote las piedras que llevaba en los hombros las piedras preciosas que llevaba sobre el pecho por ejemplo eso de las piedras Dios instruyó como debían de ser las vestiduras de Aarón sobre los hombros debía de llevar seis piedras sobre un hombro y seis sobre otro para poder entrar al lugar santísimo debería de llevar la vestidura con seis piedras en cada hombro representando a las doce tribus de Israel o sea tú vas a llevar el peso de tu pueblo delante de Dios pero sobre el pecho no eran piedras pesadas sino eran piedras preciosas doce piedras preciosas sobre el pecho en el pectoral diciendo bueno sobre tus hombros son pesados tus hermanos pero sobre tu corazón son preciosos así 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 es para también ustedes padres de familia su familia puede ser pesada en sus hombros pero en su corazón es precioso sus hermanos de célula su comunidad en fin puede ser que a veces nos pesan las piedras en los hombros pero son preciosas al mismo tiempo bueno ya mencionábamos también lo de la pila de bronce el mar de bronce lleno de agua ¿con qué fue? ¿con qué fue hecho? con los espejos de las mujeres antes no había espejos de vidrio como ahora eran espejos de metal pulido por eso no eran totalmente así claros como ahora si se veía el rostro de las personas pero un poco borroso entonces todas las mujeres donaron sus espejos porque estaban en el desierto iban en peregrinación por el desierto todas dieron sus espejos y con eso se construyó la piscina o la pila de bronce dar sus espejos ya veíamos que tiene gran sentido eso es como una renuncia a sí mismas ya no se van a poder ver y nos preguntábamos ¿estarían dispuestos o estaríamos dispuestos a dar nuestro único espejo y a no tener otro? y a veces el espejo también significa la persona a quien más tú quieres en la cual tú te miras tú te reflejas que puede ser tu hijo tu cónyuge etcétera realmente estar dispuestos a entregar todo al Señor que el Señor reine aún en este aspecto y decíamos también que ellas mismas se pusieron al servicio del Dios delante de la puerta tenemos otra enseñanza Jesús dice nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de y hay cuatro expresiones distintas que usan los evangelistas en unos dice debajo de la cama en otros dice debajo de una vacía en otros debajo del celemín en otros debajo del almud y no pensemos que se equivocaron no oyeron mal si escribieron bien porque cada uno quiere expresar algo distinto esconder la luz debajo de la cama quiere decir el Señor por tu pereza por tu pereza puedes ocultar la luz debajo de la cama el perezoso pues está escondiendo su luz debajo de la cama no hace que su luz brille debajo de la mesa que significará pues el glotón por comer demasiado por estar demasiado apegado a las cuestiones de la comida apaga la luz y esconde la luz debajo de la mesa en la vasija no metas la luz en la vasija sobre todo era un cántaro eso de la vasija símbolo del trabajo por andar demasiado ocupado agobiado por tantas preocupaciones vas a esconder la luz adentro de la vasija el Selemín el Selemín era un cofre en donde se guardaban las cosas valiosas las alhajas en fin las cosas de valor y el Señor dice con esto de que no escondas mi luz en el Selemín o sea no vivas de recuerdos ahí donde escondes todas las fotos y que cuando yo hice tal cosa viviendo de recuerdos o teniendo tu corazón metido ahí queriendo almacenar guardar cosas no quiero que me tengas ahí en el Selemín aunque ahí se guardan cosas preciosas pero no me metas ahí no escondas la luz y en el almud ¿qué era el almud? una medida almud medida como una especie de litro de madera de madera entonces quiere decir no me midas no me pongas límites el Señor quiere dar su luz sin límites sin medida no seas persona calculadora que si das pero muy medidito muy poquito bien ya comentamos también sobre el yugo el yugo Jesús para que descansemos dice que tomemos su yugo es curioso porque cuando un campesino quiere que su animal descanse pues le quita el yugo para que descanse pero Jesús dice si ustedes andan cansados agobiados vengan a mí tomen mi yugo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma el yugo del Señor quiere decir que él ya está en el otro extremo del yugo el yugo siempre se lleva entre dos en otro pasaje de la escritura dice las coyundas de tu amor las coyundas son son las correas con las que se ata el yugo y queda asegurado para que no se le quita entonces el amor es el que nos hace tomar el yugo y el Señor va caminando con nosotros para que la carga no la llevemos solos él la comparte nosotros compartimos nuestra carga con él y él con nosotros y también dice la escritura que no se debe de arar con una yunta desigual tienen que ser dos de la misma especie o también dice no se casen no se unan en yugo desigual con los infieles o sea que Jesús al hablarnos de su yugo invitarnos a tomar el yugo junto con él dice ustedes yo tienen mi tú tienes mi misma dignidad tú eres hijo de Dios como yo yo soy como tú yo siendo Dios me hice como tú y tú siendo nada más hombre te haces como yo entonces es toda una enseñanza y esto va a producir fruto abundante ahora para poder cargar el yugo junto con el Señor tenemos que ser mansos un animal bronco no toma el yugo manso ¿qué quiere decir la palabra manso? que se deja poner la mano viene de la palabra mano que nosotros dejamos nos dejamos poner la mano del Señor encima aprendan de mí que soy manso y entonces va a haber fruto decíamos porque para qué para qué van los animales con un yugo pues para arar y para qué aran para que haya siembra y que haya cosecha vamos a sembrar junto con Cristo y vamos a cosechar con él frutos de vida eterna bien tenemos también bueno ya hablando un poco también de personajes el paralelismo que hay entre Eva y María Eva estaba junto a un árbol María también está junto a un árbol Eva estaba unida con Adán María tiene esa unidad espiritual con Cristo Eva colaboró con el enemigo y fue causa de perdición María colabora con Dios por su obediencia y se convierte en motivo de salvación por eso decimos María es la nueva Eva ya sabemos que Cristo es el segundo Adán es el nuevo Adán de que ya hablamos también antes bueno hay mucho que aprender de la Sagrada Escritura y también de la historia de la Iglesia en las vidas de los santos tenemos mucho que aprender por ejemplo cosas sencillas por ejemplo San Buenaventura en el siglo XIII en las asambleas decía y todo el pueblo diga amén y todos respondían amén el palmear el danzar etcétera también no son cosas nada más del Antiguo Testamento de los primeros siglos de la Iglesia en el siglo XIV existió San Pascual Bailón San Pascual Bailón que es el patrón de la Eucaristía de los congresos eucarísticos ahí le gustaba mucho danzar para Dios y siempre que había procesiones él iba delante del Santísimo bailando y había un superior que no le gustaba que San Pascual anduviera ahí bailando le daba pena que la gente lo viera y lo mandaba a mandados lejos cuando iba a ver alguna procesión pero el Señor lo transportaba hacía rápido lo que tenía que hacer y ahí estaba a tiempo para empezar la danza bien tenemos también los misioneros aquí de América Latina como fueron gente muy creativa como evangelizaban como no siempre podían comunicarse a través del idioma buscaban formas de transmitir el mensaje por ejemplo a través de dramatizaciones del teatro de la música de la danza de imágenes de figuras etcétera se ingeniaban para transmitir el mensaje bien vamos nada más ya a mencionar algunas técnicas para profundizar en el mensaje primera técnicas de profundización primero la semántica la semántica es el estudio del lenguaje el estudio de las palabras por ejemplo la palabra humilde ¿de dónde viene de dónde viene la palabra humilde ¿qué quiere decir? tierra humus viene de la palabra humus que es tierra vegetal tierra fértil o sea esta palabra humilde muchas veces se usa se usa sin saber muy bien el sentido que tiene o se usa de una manera equivocada por ejemplo si hay una persona pobre refiriéndose a que no tiene bienes materiales dicen es una una persona humilde bueno ser pobre es una cosa y ser humilde es otra o también si es ignorante si es persona ignorante también es una persona humilde no ignorancia es una cosa y humildad es otra cosa o si es una persona muy callada así muy este reservada también dicen es una persona humilde pero tampoco no es cierto ser callado es una cosa y ser humilde es otra cosa y como digo esta palabra humilde viene de la palabra humus de tal manera que en la vida cristiana todo lo que se construye en la vida cristiana tiene que brotar de la humildad sin la humildad no se van a producir frutos espirituales que tengan valor delante de Dios entonces por eso San Pablo en Efesios cuando menciona cuatro cosas básicas para la vida cristiana lo primero que pone es la humildad la persona humilde es la que reconoce sus límites sus limitaciones pero también reconoce sus cualidades sus virtudes el humilde no es el que dice yo no puedo hacer nada sino que dice yo puedo hacer esto o esto pero no puedo hacer aquello reconoce sus límites es una persona que está en la verdad la palabra sincera ¿qué quiere decir sincera? que lo dice la misma palabra sincera que no tiene cera o sea sí porque porque cuando se quería esto se usaba de la de la antigüedad cuando se hicieran las estatuas de mármol las estatuas de mármol que eran de una sola pieza eran sincera de una sola pieza pero cuando no podían con un solo bloque de mármol tener toda la estatua completa entonces le pegaban la otra parte y para que no se notara la fisura le ponían cera entonces tenían con un punzón que estar picando así para darse cuenta si era sincera o no entonces una persona sincera es una persona de una pieza que no que no tiene fisuras ahí disimuladas bien notable que quiere decir notable pues que se nota ¿verdad? por ejemplo este David este muchacho que nos hablaba ayer estos días platicando decía bueno todos llevamos una espina o una un aguijón todos tenemos que sufrir algo pero algunas espinas son más notables y él mismo le decía porque se notan más dijo sabía muy bien lo que significa la palabra en algunos se les notan más los aguijones las fallas etcétera en otros medios bueno entonces es importante en el estudio de la Biblia saber el significado de las palabras esto nos ayuda a entender el mensaje así como estos ejemplos hay muchos sobre las palabras para esto nos ayuda por ejemplo tener un diccionario un diccionario bíblico sobre todo para quienes tienen que compartir enseñanzas es de mucha utilidad el diccionario bíblico o un diccionario teológico de la Biblia bien otra técnica que nos ayuda a profundizar en el mensaje son los antónimos antónimos o sea los contrarios o los opuestos si decimos adentro ¿cuál es el contrario de adentro? afuera si digo vida muerte si digo luz oscuridad tinieblas entonces cada cada palabra tiene su contrario son los antónimos y los semejantes ¿cómo se llaman? sinónimos bueno entonces los antónimos y los sinónimos nos ayudan también a captar el sentido del mensaje y esto se usa también mucho en la Biblia por ejemplo dice en Egipto había tinieblas pero los hijos de Israel estaban en la luz luz y tinieblas cuando los egipcios bueno cuando los israelitas atravesaron el mar salieron hasta la otra orilla sin mojarse pero cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo se ahogaron entonces eso nos enseña que atravesando un mismo mar o unos mismos problemas unos salen hasta la otra orilla y ni siquiera se mojaron y otros se ahogan ¿cuál es la diferencia? ¿por qué unos si pasaron al otro lado y ahí? es porque unos eran un pueblo de fe que habían creído en Dios que también iban alabando a Dios confiando etcétera y salieron a la otra orilla pero si queremos atravesar el mar los problemas las tribulaciones sin fe pues no vamos a salir bien dice también Jesús vengan a mí todos los que están cansados etcétera yo los aliviaré entonces el antónimo de ese párrafo podría ser bueno si tú crees que no tienes ningún problema que no tienes ninguna carga pues no tienes que venir al Señor tú te bastas a ti mismo ¿verdad? entonces poniéndole el antónimo hacemos resaltar el mensaje también dice Jesús todos los que tengan sed todo el que tenga sed venga a mí y beba ¿cuál sería el antónimo? pues tú no tienes sed tú estás satisfecho estás harto pues no tienes que recurrir al Señor pero si tienes sed pues ya sabes a dónde ir pero si tienes sed y no vienes al Señor ¿dónde vas a tratar de saciar tu sed? pues donde lo hace mucha gente equivocadamente en el alcohol vicios pecado droga sexo etcétera pero esa esa agua es una agua contaminada que no les va a saciar la sed al contrario los va a enfermar y los va a matar también cuando Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida ¿cuáles serían los antónimos de esto? el camino si seguimos a Jesús el camino pues estamos caminando con seguridad el camino que nos lleva a una meta por mí se puede ir al Padre dice Jesús entonces si no seguimos este camino ¿cómo estamos? perdidos extraviados sin rumbo Cristo es el camino es la verdad si no estamos en Cristo ¿cómo estaremos? la mentira en el error en la confusión en la ignorancia todo lo contrario a la verdad Cristo dice yo soy la vida ¿cuál es lo contrario a la vida? muerte pues vean como los antónimos nos ayudan a captar el sentido del mensaje bien también hay muchos antónimos por ejemplo cuando la Biblia habla de los frutos de la carne y luego contrario a los frutos de la carne están los del Espíritu y lo que dice enseguida también el que siembra de la carne en la carne de la carne cosechará corrupción el que siembra en el Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna es la técnica de los antónimos y así hay muchos ejemplos de esto otra es la técnica de los contextos esto también es para profundizar el mensaje contextos o sea cualquier texto de la Biblia que tú estás estudiando meditando tienes que hacerlo también teniendo en cuenta los contextos lo que hay antes y lo que hay después incluso el contexto general de toda la Biblia y de toda la enseñanza de la Iglesia para que no haya malas interpretaciones interpretaciones falsas porque un texto fuera de contexto es un pretexto un pretexto para enseñar cualquier cosa para creer cualquier cosa entonces todo texto tiene que estar dentro de un contexto por ejemplo en el Evangelio de hoy leemos que iban de una orilla a otra orilla en la barca y llegaron al otro extremo y encontraron a un hombre que vivía entre los sepulcros y que estaba endemoniado entonces ahí hay una enseñanza teniendo en cuenta el contexto de donde viene etcétera Jesús acaba de calmar la tempestad las fuerzas externas ahora va a apaciguar a un hombre su espíritu que está atormentado por los demonios o también ahí se puede aplicar viene de llega de una orilla o sea llega hasta la orilla y encuentra aquel hombre en esa situación ese hombre en este caso también significa la humanidad que está en la muerte que está atormentada por el diablo pero Jesús viene a liberarla bien la oveja perdida si la leemos en Lucas según el contexto se refiere a la misericordia de Dios porque ahí está hablando del hijo pródigo y de la dragma perdida y de la oveja perdida claramente el mensaje es sobre la misericordia de Dios pero si la leemos en Mateo de acuerdo con el contexto ahí esa parábola de la oveja perdida tiene otro contexto está hablando de la corrección fraterna está hablando de quien es el mayor entre ustedes del escándalo del perdón etcétera entonces en Lucas aplicando esta parábola yo soy la oveja y el señor es el pastor pero en Mateo yo soy el pastor y mi hermano es la oveja y yo tengo que buscar a mi hermano y corregirlo y ayudarle y todo perdonarlo entonces hay dos parábolas de la oveja perdida una está en Lucas y otra en Mateo pero el contexto es totalmente distinto entonces hay que saber captar ya se terminó el tiempo entonces vamos a dejarle ya hasta ahí finalmente nada más terminamos con la historia de Sansón jueces 13 y siguientes muchas veces si nada más se lee la historia de un personaje un párrafo aislado no se capta todo el sentido al comienzo de la historia de Sansón dice que Sansón nació para ser libertador de su pueblo y tenía la unción del señor tenía el espíritu del señor el poder de Dios pero Sansón echó a perder el plan de Dios si durante un tiempo si hizo grandes obras liberó a su pueblo etc pero luego Sansón dice se apartó del camino después de que había matado aquel león y pasaron varios meses y pasó por el mismo lugar dice y se salió del camino para ir a ver el cadáver del león y encontró un panal y sacó aquella miel y comió y la llevó a su casa y entre los israelitas nada hay tan inmundo como lo que esté en contacto con un cadáver entonces Sansón no le era permitido comer de ese alimento y comió otra cosa es también no habló con nadie de sus problemas ni con sus padres ni con nadie llevaba una espiritualidad muy individualista y quería vivir en la en las sombras no ponía su vida en la luz y tuvo sus enredos ahí y se unió con una mujer prostituta y aunque a sus padres no le contaba nada a ella sí le abrió el corazón y le dijo todos sus secretos o sea al enemigo esa mujer era era filistea era pertenecía al pueblo de los enemigos de Israel entonces entonces este Sansón se creía muy fuerte se creyó autosuficiente y el resultado es que cayó cayó perdió la fuerza y acabó siendo esclavo de sus enemigos y el que divertía a sus enemigos les preparaba la comida se estaba moliendo ahí en un molín molino tirado por él como si fuera un animal entonces Sansón no nació para estar moliéndole el trigo a los enemigos ni para estarlos divirtiendo nació para ser libertador de su pueblo pero él cometió muchos errores nosotros ¿para qué hemos nacido? para ser esclavos del enemigo para estar divirtiendo al enemigo entonces si Dios tiene un plan para nosotros no echemos a perder ese plan vivamos en la luz no nos apartemos del camino no nos contaminemos no pactemos con el enemigo no nos unamos con él no le revelemos los secretos solamente estemos en la luz con nuestros hermanos en comunión con los hermanos usando las armas espirituales oremos la última nada más la menciono técnicas para profundizar el mensaje es la visualización visualizar el mensaje y para esto incluso podemos usar haciendo dibujitos dibujos muy sencillos para para retener la atención en lo que estamos leyendo podemos dibujarlo o imaginarlo dibujarlo en nuestra mente de esta manera nuestra mente se va purificando se va iluminando con los pasajes de la palabra de Dios bien te damos gracias señor los estudios de tu palabra nuestra meditación diaria de tu palabra sea cada vez con más fruto con más provecho con más edificación porque tu palabra nos purifica tu palabra señor nos alimenta tu palabra nos llena de gozo tu palabra nos fortalece nos instruye nos da la sabiduría gracias señor por tu palabra danos una luz más intensa de tu espíritu señor para entrar en tu palabra bendito sea el señor aleluya aleluya gloria bendito sea señor estamos en esta guerra espiritual y tu nos insistes a que tomemos tus armas espirituales el arma de tu palabra de la oración de la alabanza de la fe de la rectitud gracias señor por tus enseñanzas bendito eres